Ya es muy poca el asesoramiento, ya es más lo que es el traslado de emergencia o que lleguemos y ya el paciente haya fallecido en domicilio. Cuando ya lo reportan ya es lo que se tarda en llegar la ambulancia, ya son cuadros muy avanzados y la persona fallece. A esto se está enfrentando el cuerpo de servicios médicos de bomberos conurbados, ahora que la pandemia por el COVID-19 ataca con más fuerza en la conurbación Veracruz-Boca del Río. Lo primero y único que pienso es de no traer nada de regreso. Te repito, todos tenemos familia. En mi caso yo tengo mi hija y mis padres, entonces no puedo comprometerlos a que puedan tener algún contagio por vía de mi parte. Desafortunadamente muchos pacientes ignoran que detrás de cada paramédico que expone su vida existe una familia, que también podría ser en riesgo. Si es desalentador, de manera muy particular dentro del medio, que veas que la gente no cree, que veas que te hablan y te dicen que no tienen ningún síntoma a la hora de que nosotros hacemos la evaluación y llegas y llegas y tiene toda la sintomatología. Entonces ya en la calle se tienen que equipar los chavos porque la gente mintió, ¿no? Entonces ese es un factor que sí nos pone en riesgo. El equipo de Más Noticias constató el esfuerzo que realizan para cada traslado. Un promedio de 30 minutos es lo que les toma armar la cápsula, colocarse el equipo Tyvek, guantes de látex, botas, protección sanitaria y ocular. Así es como estos paramédicos desafían a diario al COVID-19 por apoyar a los pacientes con esta enfermedad. Quisiéramos quedarnos en nuestras casas, pero no podemos hacerlo. Digo, tenemos que estar en primera línea porque debemos, porque es nuestra profesión, lo llevamos. Y a pesar del riesgo que esto representa y de la exposición que a diario tienen en cada uno de los traslados, estos elementos de bomberos conurbados se mantienen firmes en su compromiso. Y lo único que piden a la población es su apoyo con las medidas de prevención mínimas para evitar que los contagios sigan incrementando. Esta cápsula y esta ambulancia han trasladado aproximadamente 25 pacientes del COVID. Entonces, que la gente no crea que el virus existe o que el virus puede ser agresivo o que solamente afecta adultos mayores o sobrepeso o diabéticos o hipertensos es un error. Por lo menos, lo mínimo, traten de seguir las indicaciones. El cubrebocas y la careta es lo que más te puede ayudar, al igual que el lavado de manos. Todavía hay mucha gente que dice, no existe el COVID, a veces en la calle andas sin cubrebocas, sin sana distancia. Y eso pone en riesgo. Nosotros tenemos familia, nosotros también llegamos a nuestras casas. Contaminarte cuando estás dando un servicio de emergencia, cuando estás ayudando a alguien, es como que dices, no se vale, no. Con imágenes de Rubén Santos, Martín Ramírez, más noticias.